¡Hola! Bienvenido de nuevo. Hoy vamos a aprender mucha información sobre Belice. Belice es el último país centroamericano que nos faltaba conocer. ¿Qué se te ocurre al pensar en Belice? Compártelo con tu maestro, tu maestra, tu papá, tu mamá o algún amigo. Y recuerda que en el primer comentario de este vídeo vas a encontrar un pdf de trabajo gratuito para demostrar todo lo que aprendiste en este vídeo y conseguir tu página de pasaporte de Belice. Prepara tu maleta, súbete al avión, que hoy nos vamos de viaje hacia Belice. Comenzamos por la geografía. Paisajes, territorios, regiones, poblaciones y cómo estos elementos se conectan en el planeta Tierra. En el mapa podemos encontrar a Belice. Está ubicado en el extremo noreste de Centroamérica. Limita al norte con México, al sur y al oeste con Guatemala. Es el único país de América Central que no tiene costa en el Océano Pacífico. Algunos cuerpos de agua son el Gran Agujero Azul, el Río Belice y el Río Hondo. El Gran Agujero Azul es considerado el sumidero más grande del mundo. Algunas montañas importantes son el Pico Victoria y Doyle's Delight. Este es el punto más alto de Belice con 1.124 metros. La capital del país es Belmopan y en Sir Ethnic Cain Building es donde vive el primer ministro. Las ciudades más reconocidas son Belmopan, la ciudad de Belice y San Ignacio. Un poco de historia para entender lo que ocurrió en el pasado y cómo esto nos afecta en la actualidad. El nombre del país se toma del río Belice y que éste, a su vez, proviene de la palabra maya balis, que significa fangoso o regado. Entre 1934 y 1981 están las fechas más importantes de la independencia del país. No fue hasta el 21 de septiembre de 1981 que pudo conseguir su libertad. Para esto, George Price fue una figura muy importante para la independencia y la política. Es considerado como el padre de la nación. Empezamos a pasear por monumentos y lugares importantes. Estos son los sitios arqueológicos de El Caracol y Zunantúnich. Son ruinas de las antiguas ciudades mayas construidas muchos años antes de los conquistadores. Eran muy importantes para la civilización maya y hoy nos ayudan a entender cómo vivían estos pueblos. Industrias, los métodos que tiene un país de conseguir dinero o riqueza. La industria del país se basa en la agricultura, a través de la cual producen principalmente azúcar y banano. Aunque también, desde el año 2017, ha ganado importancia el petróleo. La moneda oficial del país es el dólar beliceño y se divide en 100 céntimos. La bandera de Belice se compone por un fondo azul con dos franjas rojas arriba y abajo. En el centro está el escudo del país. Los colores representan a los dos partidos políticos más populares de Belice. El idioma oficial es el inglés. Sin embargo, la mayoría de la gente habla español. Y también se habla el criollo beliceño y muchas lenguas mayas. Gastronomía. Comidas típicas y su forma de prepararla. Hoy aprenderemos con nuestro libro sobre las comidas típicas de Belice. Gastronomía beliceña. Estos son algunos platos típicos. La sopa de pollo, el bundiga y la sopa judut. La bundiga tiene trozos de banana, una salsa con coco y trozos de pescado. ¿Te llama la atención? Tradiciones populares importantes para el pueblo del país y que se pasan de generación en generación son los bailes, como el ungungu o fedu, que es un baile actuado por mujeres. La música se compone de tambores y voces y es una herencia de la cultura africana. La vestimenta tradicional se relaciona con la forma de vestir de los pueblos centroamericanos, la falda con muchos colores y volados para las mujeres y generalmente el hombre con un pantalón negro o blanco de una tela fresca. Una celebración importante para el país es el Día del Cayo de San Jorge, el 10 de septiembre, que conmemora la victoria de Belice sobre España en ese lugar. Personajes populares de este país. Él es Andy Palacio. Fue un músico y cantante beliceño que se convirtió en el músico más famoso en los años 80. Inventó el punta rock y fue un importante defensor de la cultura garífuna. ¡Nos encantó viajar contigo! A continuación te mostramos tu pasaporte con el nuevo sello que te ganaste. ¡Felicidades! Vas a poder conseguir esta página de pasaporte en el link que está en el primer comentario de este video, donde también vas a encontrar muchas actividades para demostrar todo lo que aprendiste. Comparte con tu maestro, tu maestra, papá o mamá, un dato que aprendiste de Belice. Y recuerda que en nuestra página web vas a encontrar multitud de materiales para seguir siendo más inteligente cada día. Si te gustó este video, puedes darle like y suscribirte. ¡Nos vemos en el próximo! ¡Suscríbete al canal!